¡Claudia, te mandamos un beso! ¡Pero beso, cuídate! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué hacemos? Grite, grite y mano, grite y mano Hay diferentes formas de pedir un deseo Gritar, rezando Gritar, rogando Gritar, gritando Gritar, gritar, llega a malos pensamientos Grite su deseo Por favor, mi deseo para este fin de semana es que dejen de subir las cosas Subió la leche, sube todo Es una cagada todo Por favor, que no suban más Por favor, sube todo Nos están... ...reparados, Peti, por favor Por favor, que no suban nada más Grite su deseo Por favor, que aparezca la ropa que le robaron a mi hijo en el shopping de País Andú ¡Ya! Grite su deseo Mi deseo es que se vaya este frío tremendo Que ya no se vanta más Y que las empresas larguen un peso Que larguen platita Y que se vaya el frío Por Dios, queremos vivir en un Uruguay mejor Grite su deseo Hola, Peti, te hablo Florencia Para este fin de semana quiero que mi novio me lleve a un hotel con Yacu Grite su deseo Muy bien, muy bien Saludos, Peti Bueno, mi mensaje para este fin de semana es que mi suegra se recupere Y que pasemos con mi hijo Luciano Un lindo, feliz semana Y ser posible también con mi señora Gracias Grite su deseo Peti, para este fin de semana deseo comerme todo Grite su deseo Deseo que mañana gane el bolso Vamos al bolso Grite su deseo Grite su deseo Mi deseo para este fin de semana es que las vacaciones empiecen rápido Saludos para los amigos de Basquehuelo Grite su deseo Quiero que gane Cerrito Bien Quiero que gane Cerrito Allá en Canelones contra Oriental Mirá que partidazo Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir De la Uribe De la Uribe De la Uribe Pará, pará, pará De la Uribe De la Uribe De la Uribe De la Uribe Es la barra de los gitanos Es la barra de los gitanos ¿No? De los gitanos Estamos todos Saca la mano Se mueve el pará Se mueve el pará Está la barra La loca que hay Grite su deseo Mi deseo para este fin de semana es que Peñarol se deje de joder ¿Cómo? Y se haga respetar en el campeón de siglo Una vez por todos contra Cerro Dos partidos jugados ahí, dos victorias de Cerro No puede volver a suceder Vamos arriba y mancha Grite su deseo Mi deseo para este fin de semana Es agradecerle a todos Los que han llamado Bueno, para desearme tantos augurios de felicidad Tanti auguri, tanti auguri Bueno, está bien Uno no es monedita de oro para que la quieran siempre, ¿no? Pero bueno, mi deseo es que disfruten Sí Y ahora que empieza septiembre Que estamos con la primavera a la vuelta de la esquina Es cierto Que bueno, que sean felices Y que coman perdices ¡Ese es mi deseo! Muy bien Se viene la mano No tenemos pausa, dale Se viene la mano